Vamos a arrancar con la primera, con el primer tema de la tarde de hoy. Ya se está anunciando de que efectivamente se va a reanudar el juicio político al expresidente de la República, Guillermo Lazo. También en este fin de semana se dio a conocer de que se estaría planteando el juicio político a la Fiscal General del Estado, el presidente de la República en su momento, Daniel Novoa, dijo que no apoyaría y hoy justamente las bancadas de ADN construyen y Partido Social Cristiano dicen que no van a apoyar el juicio político a la Fiscal General del Estado. No sabemos la suerte del expresidente de la República, pero en el caso de la Fiscal General del Estado, para empezar, Carlos Luis, ¿cuáles son esas aristas importantes que deben tomar en cuenta los asambleístas antes de empezar un juicio político a la Fiscal General del Estado en la situación en la que se encuentra el país? Bueno, la verdad es que llama la atención que la Asamblea Nacional, que fue disuelta poco tiempo atrás, unos seis meses atrás, ya casi siete meses, vuelva por el camino de la desorganización y no se compadezca con las verdaderas necesidades de la ciudadanía que estamos esperando, por ejemplo, en el caso más reciente que el presidente de la República derogó el decreto ejecutivo que diferenciaba o que establecía el umbral para el consumo de sustancias estupefacientes de drogas. La eliminación de la tabla de drogas. Eso implica que hay una norma en el Código Orgánico Integral Penal que queda, digamos, que tambaleando. Eso debería preocuparle a la Asamblea Nacional. Que es muy endeble, claro. Eso, eso debería preocuparle. Eso y un montón de cosas más, pero han vuelto por los mismos fueros. Por ahí leía que se cuentan ya ocho juicios políticos en creo que unos pocos días. No querían posicionar mañana al Contralor General del Estado. Estamos en la misma dinámica de las dificultades políticas que establece la Asamblea Nacional para el Desarrollo del País. Y sin perjuicio de eso, no olvidemos que el juicio político no es un juicio como tal. El juicio, procesalmente hablando, es una contienda legal sometida a la resolución de un juez. En este caso el juicio político es más que nada una discusión parlamentaria que se resuelve por votos. Entonces, si hay causales, pero quienes deciden si las causales se configuraron o no, son los asambleístas. Son los propios asambleístas. No sé qué causal estén pretendiendo en contra de la Fiscalía General. Que no podrían ser las mismas por las anteriores. Cuando lo quisieron asimismo enjuiciar políticamente en la Asamblea pasada. No pueden ser las mismas causales. Es que en el caso de Guillermo Lazo es el mismo juicio. Se vuelve... Se retoma. Se suspendió y se retoma. Ok. Es lo mismo. Y yo creo que en el caso de Guillermo Lazo... ¿Y pueden agregar más causales o ya no? Ya no, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el juicio político. Ok. En este caso entiendo que ya en el caso de Guillermo Lazo no. Pero, yo creo que el caso de él es complicado. Es complicado por el avance de las investigaciones penales con el caso Encuentros y con los casos en los que se ha visto involucrado a través de su familia política. Me parece que políticamente hablando hay suficientes sustentos para llevar adelante un juicio político con un destino bastante negro porque, digamos que Guillermo Lazo no lo quiere nadie. Más allá de que no es un funcionario público ya en ejercicio de sus funciones, en el caso de él quedaría inhabilitado para volver a ser candidato. Candidato para el 2025. También se ha dicho por ahí que están pretendiendo vincularlo en la investigación penal. Todos son rumores. Pero el destino político de Guillermo Lazo es bastante incierto. Ahora, yo no veo que la Fiscalía General, con su altísima popularidad que se ha ganado a pulso, siendo una mujer valiente que enfrenta a la corrupción a su manera, muchas veces desde la perspectiva de la defensa, creo yo que con algunos abusos, pero para eso está el ejercicio de la defensa, el equilibrio, los jueces de garantías penales. Yo no creo que la Fiscalía General esté en una posición para nada similar o cercana a la de Guillermo Lazo. Habría que ser bastante atrevidos como Asamblea Nacional, pretender tener todos los votos porque la ciudadanía no los va a respaldar. En el caso de la Fiscal General del Estado, sí es un tema más político como tal. Definitivamente. Porque en definitiva ya Guillermo Lazo no está en la función pública, o sea, ya fue. En ambos casos es político, ¿no? Es decir, qué objeto tiene es juiciar. Sí, pero para ella significa más tener que sacarla porque está en funciones. Es una agenda del correísmo, está claro, no lo digo con ninguna connotación personal, pero está claro, la Asamblea Nacional tiene una agenda para no permitir la posesión del Contralor General del Estado. Se presume que es de oposición, lo cual no hace ni sentido porque debería ser un funcionario electo por sus habilidades, no políticas, sino profesionales y su calidad a través de un concurso. El concurso ha sido deslegitimado en numerosas ocasiones. Entonces, luego ahora esto de la Fiscal General, es decir, es una pugna de poderes interminable del país. Yo no sé cómo tan rápido la Asamblea nuevamente se olvidó del pueblo. Sí, no, y se olvidó del acuerdo aparentemente porque el acuerdo era trabajar en leyes o en cuestiones que vayan a apoyar de una u otra manera a la gobernabilidad del país para con el nuevo presidente de la República. Pero vemos en esos dimes y diretes y nuevamente con estas cuestiones. Es decir, ¿estaría tambaleando también ese acuerdo en poco tiempo, en menos de un mes tal vez, de haber sido posesionada la Asamblea y el presidente de la República? Ya veremos. Yo a los políticos les creo poco. Veo que hay un acuerdo frágil, entre comillas, porque nunca se lo publicó. Mucho se exigía que publiquen algún documento que contengan los acuerdos mínimos. Porque usted sabe que un acuerdo tiene prestaciones de una parte y contraprestaciones de la otra. Por definición, eso es un acuerdo. Pero nadie sabe qué es lo que el Gobierno Nacional cedió a cambio de espacios en la Asamblea Nacional para configurar las comisiones. Por otro lado, muchos critican que el presidente haya resuelto acordar con el correísmo porque finalmente lo único que logró fue la dirección de dos comisiones legislativas. Pero al final del día, creo yo que lo que se hizo de inicio estuvo bien. Ecuador necesita parar de discutir y empezar a trabajar. El presidente de la República, Daniel Loboa, es lo que desde muy temprano en el ejercicio de su gobierno ha venido haciendo. Pero la Asamblea Nacional ya volvió a la misma dinámica de antes. A la misma dinámica de antes. Es decir, no tendríamos tal vez esa asamblea que se había prometido consolidada para hacer un solo frente a las diversas adversidades que está viviendo el país en el tema de inseguridad, en el tema de economía, en el tema de desempleo, etcétera, etcétera. Carlos Luis, en el tema de la eliminación de la tabla de drogas, lo consulté justamente hoy con el doctor Camilo Salinas, ex ministro de Salud y actual asambleísta por Construye, y le preguntaba si tan fácil y de un plumazo era eliminar esta tabla del consumo de drogas como lo hizo Daniel Novoa, no sé si, bueno, pues ya la venía estudiando antes y tener todos los elementos necesarios para que si alguien diga, no, no se puede hacer, aquí está, se hizo, se pudo hacer indistintamente de la promesa política que hizo en campaña. Si tan fácil era de un plumazo, ¿por qué no lo hicieron los gobiernos anteriores? ¿Qué es lo que en la Asamblea dicen? Bueno, es que para que en el tema legal, cuando un fiscal, cuando un juez vaya a dictaminar o una sentencia o algo, tiene que haber un sustento. En el tema sanitario también tiene que haber una estructuración para que se justifique y se pueda trabajar sobre eso. ¿Qué es lo que realmente hace falta, Carlos Luis? ¿Netamente el tema de salud y de las políticas de salud o en el tema judicial? ¿Cuál es más perjudicial más que la redundancia ahí? Ningún problema tiene una sola solución, una única solución. El problema de salud pública, porque eso es, el problema de la adicción a las drogas es un problema de salud pública, es un problema de política criminal, es un problema nacional y regional y mundial. Y me imagino que el presidente actual, Daniel Novoa, ya tiene que haberse sentado con su ministro de salud y decir, bueno, ya eliminaron la tarjeta de droga, ahora, por parte del tema sanitario, les corresponde a ustedes armar una estructura. Me imagino que para haberlo hecho de un plumazo, ya deben tener un trabajo como tal, solo que todavía no lo van a conocer. Todos suponemos lo mismo ahora. Mira, me preguntabas de por qué Guillermo Lazo no lo hizo antes, si nada más era cuestión de firmar un decreto. Nadie se explica. También lo ofreció en campaña. También pasó con Lenín Moreno. Pasó todo el tiempo que duró en el gobierno y nunca cumplió. Y era tan sencillo como dictar un decreto ejecutivo. También pasó lo mismo en el gobierno de Guillermo Lazo respecto del reglamento de porte de armas. Finalmente, con ese decreto que expidió, no pasó absolutamente nada. Porque, de nuevo, de la mano de lo que ha hecho hoy Daniel Novoa y antes Guillermo Lazo, poniendo como ejemplo, en el caso de Novoa, la derogatoria de la conocida tabla de consumo de drogas. Y en el caso de Guillermo Lazo, el reglamento del porte de armas. Si no hay una acción como consecuencia de esta primera acción, no va a pasar absolutamente nada. Guillermo Lazo no importó, no liberó importaciones de armas, no hay un almacén, no hay un proceso en trámite para facilitarle el porte de armas a ningún ciudadano, a un particular. Realmente es una norma vacía. Si el presidente Daniel Novoa no hace o no toma acciones en consecuencia de lo primero que ha hecho, va a pasar lo mismo. Pero yo confío en el buen trabajo de este hombre joven que ha demostrado bríos, que ha demostrado también armar un equipo, que a mí me parece un buen equipo de trabajo. La doctora Mónica Palencia es una ministra de lujo, muy preparada, fue mi profesora en la universidad. Desde entonces la admiro por su calidad profesional y por su valentía. Y la he visto en el libre ejercicio y es una tenaz profesional del derecho. Tiene toda mi admiración. Y sé que tiene un equipo de trabajo conformado alrededor de personas preparadas en la materia penal, en política criminal, en la defensa de los derechos de la mujer. Buen asesoramiento, pudiéramos decir hasta ahora. Entonces, yo creo que va por buen camino. Este primer paso debe ser el primero de muchos. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Sí, hay que... ¿Cuál es la oposición de la gente que no quería la derogatoria de esta tabla del consumo de drogas? Decían, va a haber una discrecionalidad en los jueces. En primer lugar, peligroso. En segundo lugar, esto va a llenar la cárcel de gente... De adictos y de gente pobre que no tiene cómo pagar a un profesional del derecho. Igual los hay. Igual los hay. Entonces, a ver. Si el problema de la cárcel es el hacinamiento, la solución es que hayan más cárceles. Lamentablemente, por el momento, esa es la solución. Segundo, si el problema es que las cárceles están manejadas por la delincuencia organizada, hay que quitarles el control y hay que someter el control al Estado ecuatoriano para que se impide el consumo y el tráfico de sustancias dentro de las drogas. Es decir, el siguiente paso debería ir por ahí. Por ahí debería ir. Y obviamente, hay que habilitar el sector público, los hospitales, la red de hospitales públicos Y ya tenemos una ley de salud mental también, claro. Para la rehabilitación de las personas que están adictas, porque sí son una enfermedad. Esta derogatoria no cambia mucho, por si acaso. Ya en el año 2019, la Corte Constitucional, interpretando la constitucionalidad de este decreto, de este reglamento que estaba en un acuerdo del CONCEP, es realmente lo que era. La famosa tabla de consumo de drogas era un reglamento expedido por el CONCEP, que es el Consejo Superior de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Y esta tabla ya había sido validada por la Corte Constitucional y había dicho, sí, la tabla es constitucional, no es inconstitucional, pero, por si acaso, no porque encuentres a una persona con un gramaje superior al que establece la tabla, ya quiere decir que es un narcotraficante. Ni porque encuentres a una persona con un gramaje inferior al establecer una tabla, deja de serlo. Lo que establece si eres o no un narcotraficante es la triple dimensión probatoria, lo que la policía debe investigar, la fiscalía debe acusar y los jueces deben determinar. Porque, de hecho, lo que más hay en nuestro país hoy por hoy, y están en las afueras de las instituciones educativas, son los microtraficantes. Carlos Ruiz, tengo a mi compañero Lloridas Castro en la plataforma, quien tiene más inquietudes, por favor, para no monopolizar esta entrevista. Lloridas, buenas tardes, bienvenido y adelante, por favor. Gracias por... Gracias, mi querida Wendy. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Gracias por atender también mis inquietudes. Abogado, en el tema este de la tabla, veía y leía también algunas opiniones de algunos juristas, en el sentido que derogar la tabla lo que hace es dejar sin herramienta a los jueces para un poco emitir sus dictámenes en cuanto a la cantidad de drogas que se puede encontrar una persona que puede ser un adicto, como me ha enseñado usted, o una persona que es realmente un narcotraficante quien trafica con cantidades mucho más grandes que la persona adicta, el consumidor, la persona que tiene el problema de salud. Es decir, estamos ante el riesgo de que los jueces no tengan cómo realmente llevar a prisión a los que realmente podrían ser narcotraficantes y vamos a atender las cárceles llenas de ciudadanos enfermos a la adicción de la droga, presos como que se fueran narcotraficantes también. No es así. A ver, yo le recuerdo que el derecho es un sistema. Como sistema, el derecho funciona integrando normas jurídicas que se respetan entre sí y se complementan. En el caso del sistema jurídico penal, el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, que es el artículo que tipifica y reprime el delito de tráfico de sustancias sujetas a, catalogadas a fiscalización, o sea, drogas, y los químicos precursores para la producción de las drogas, lo que sancionan es, el verbo rector, que es lo que se conoce en doctrina, es el tráfico de drogas. Es decir, la comercialización o la inserción en el mercado de estas sustancias. El mismo artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal previene que no es punible la tenencia de drogas cuando es para consumo personal, por tratarse de un asunto de salud pública, y eso obviamente respetando lo que la Constitución de la República del Ecuador, que es la norma jurídicamente superior, impone al respecto. Así que, por un lado, la garantía de la no criminalización del consumo de drogas como un asunto de salud pública está garantizada por la Constitución y por el Código Orgánico Integral Penal. Eso sin perjuicio de la derogatoria de esta tabla. Ahora, en este sistema jurídico, nuestro Código Orgánico Integral Penal, ese artículo específico contiene lo que en doctrina se conoce como la ley penal en blanco. Es decir, como la casuística en materia penal es tan rica, la norma no puede abarcar todas las circunstancias que pueden presentarse en la comisión de una infracción penal, naturalmente hay disposiciones legales que te remiten a otra norma, y eso es el caso. Entonces, para determinar si un delito de tráfico de sustancias es de mínima, mediana, gran escala o alta escala, eso lo determina a través de una tabla que, por si acaso, no ha sido derogada. Esa tabla está vigente desde el año 2015 y esa tabla establece cuáles son las cantidades de drogas que establecen la escala en la que deben ser sanacionadas. La tabla que fue derogada es otra norma penal en blanco, aquella que en varias partes del Código Orgánico Integral Penal se remiten a la normativa pertinente, y esa normativa pertinente es la que permitía discriminar entre quién es consumidor y quién es traficante. Sin embargo, como lo dije un poco antes, nuestra Corte Constitucional ya había dejado sin efecto la práctica de esa tabla como el único elemento discrecional. Es decir, el fiscal tiene que acusar con más elementos, no porque yo te encontré con un sobrecito de droga, quiere decir que eres consumidor, cuando, por ejemplo, si tengo seguimientos y escuchas que prueban lo contrario. Puede ser que en el momento de aprenderte solamente te encontré una pequeña porción de la droga que expendes, pero si de hecho la fiscalía tiene indicios de que este individuo que fue encontrado con poca droga realmente se dedica a una red de microtráfico, debe procesarlo como traficante. Entonces, la tabla no cambia las reglas del juego, el escrutinio científico penal se ventila a través de la práctica de pericias. Por ejemplo, un sujeto aprendido con sustancias, se le hace una prueba química y una valoración clínica para determinar si tiene en su organismo sustancias, si realmente es un consumidor. Ese es un elemento. Otro elemento son las otras dimensiones de la prueba, seguimientos, escuchas, testimonios, prueba documental, prueba... hoy en día hay cámaras por todos lados y con todos esos elementos que son los que realmente componen una investigación penal, la fiscalía es que debe presentar sus casos ante los jueces y los jueces no tienen por qué quejarse de no tener elementos, a menos que la fiscalía no los presente y eso ya es otra historia, que no depende de una tabla que establezca umbrales. Ok, en todo caso, abogado, tendrán que darse también elementos de juicio, o mejor dicho, la fiscalía tendrá que dar elementos de juicio para que el juez obviamente dictamine en derecho lo que debe sancionar por el tema de si es narcotraficante o consumidor, como bien explicaba usted. Es decir, la parte que no tengo también muy clara es como lo que deroga la Corte, es decir, deja sin validez la Corte su pronunciamiento ante esta tabla de umbrales, es decir, no son consideradas como, digamos, para aplicarlo dentro de la norma judicial cuando el juez vaya a aplicar algún tipo de sanción. No, lo que la Corte Constitucional resolvió en el año 2019, por si acaso, ya hace algún tiempo, es que esta tabla de consumo de drogas no infringe la Constitución, en primer lugar, es decir, si es constitucional, pero, pero, ordena que los jueces, al momento de llegar a conocer un caso, no pueden solamente utilizar esta tabla como un criterio para discriminar si eres o no un traficante o eres un consumidor, porque bien puede ser que un traficante de drogas también sea consumidor y no es justo que sea sancionado como una cosa y no como la otra, y viceversa. Entonces, lo que la Corte Constitucional dijo en su momento, digo, repito, en el año 2019, es que la existencia de esta tabla y el uso indiscriminado de esta tabla como único elemento para discriminar si una persona es consumidor o traficante era inconstitucional, era injusto y no debía continuarse practicando. Y de ahí en adelante, obviamente, eso lo dictaba también el sentido común y la lógica, una buena investigación, una nutrida investigación por parte de la policía, que evidentemente sí hay, con varios elementos probatorios como escuchas, como interceptaciones telefónicas, como seguimientos, fotografías, testimonios y demás elementos probatorios, llevan un caso sólido a la Fiscalía y ni siquiera necesitan esta tabla para determinar si es o no. Era una herramienta de defensa. Se convirtió en una herramienta que solapaba ciertas circunstancias y permitía bastantes irregularidades. ¿Para todo lo mismo a denunciar? Sí, algo breve nomás aquí ya para darle paso a ustedes, mis compañeros en cabina. En el tema de la Asamblea Nacional, hoy se anuncian, bueno, hay dos anuncios prácticamente. El del juicio político que se está planteando ya la firma para llevar a juicio político a la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, y el miércoles se retoma el tema del juicio político del expresidente Guillermo Lazo. ¿Son viables ambos temas? ¿Son posibles? ¿Cree usted que jurídicamente pueden concretarse en la Asamblea o son temas políticos que tienen que ver también con las intenciones de las negociaciones que se dan en esta nueva Asamblea Nacional, abogado? Bueno, no me sorprende el apuro con el que se lleva adelante o se vuelve a instalar el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lazo. Primero porque era un juicio que ya estaba iniciado y segundo porque, pues, con lo que hemos vivido en la política nacional, queda claro que hace seis meses empezó una disputa entre Guillermo Lazo y sus aliados y luego se peleó con todo el mundo y terminó como terminó. Y ahora, pues, vamos a volvernos a instalar. Tras lo que se conoció como una traición política, se ganó el desprecio y el desafecto de sus allegados, de sus aliados y detrás de eso, pues, el inicio del juicio político, se suspendió el juicio político, pasamos a la muerte cruzada, la Asamblea Nacional se reconstituyó, digamos, que más o menos tal como estaba antes, con algunas variables y simplemente es un borro y va de nuevo seis meses que el país perdió en medio de los cuales se perdieron vidas. Y económicamente. Y económicamente también estamos muy mal. Así que el juicio político para Guillermo Lazo a mí no me sorprende. Sí me sorprende el apuro con el que han llevado adelante el juicio político en contra de la Fiscal General porque me da la impresión que no habrían los votos para lograr su destitución. Entonces, ¿cuál es la necesidad de proponer un juicio político que tiene un destino de fracaso? De fracaso. No lo entiendo, pero yo entiendo poco de política. Yo entiendo de derecho, no de política. A lo mejor seguir insistiendo. Algo hay ahí. Carlos Luis, cinco de la tarde con cincuenta y seis. Tengo a mi compañero Mauricio de casa quien tiene una inquietud más si es que alcanzamos con el tiempo, por favor, adelante. Adelante, Mauricio, buenas tardes y bienvenido. Qué bueno que ya estés recuperado. Sí, 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 gracias a Dios. Con la bendición de Dios estamos recuperados acá en los micrófonos nuevamente de 1999 que extrañábamos tanto. Para darle seguimiento a la consulta que ya había hecho Wendy al principio de la entrevista que tiene que ver con el tema de la fiscal y también que lo estaba poniendo Lonidas sobre el tapete, la justificación o el argumento habla de la crisis de seguridad que vive el país requiere que funcionarios den respuestas. Lo dice la asambleísta proponente, la que envió el documento para que sea calificado, para que sea revisado en el CAL, Gisela Garzón, que es de Revolución Ciudadana. Por ahí viene mi inquietud. La crisis de seguridad. A ver, aquí hay otros, o deberían haber otros actores, las Cortes, el Consejo de la Judicatura, que son, entre otros, actores que son quizás hasta más directos con relación a los problemas de inseguridad que vive el país. Entonces, no sé si estoy equivocado en la interpretación y esto nuevamente a mí me da al traste de que este argumento es simplemente para tratar de alguna forma de justificar el juicio político. Bueno, de nuevo, respecto de Guillermo Lazo, no me sorprende. Vimos cómo se acabó su gobierno en la forma que terminó y no terminaba de entregar los chalecos a la policía, algo entregó unos vehículos a última hora. Y estos intentos de firmar ciertas cosas a última hora me dejaron a mí un terrible mal sabor de boca, una mala impresión de sus últimos días de gestión. Aparte de que, como era obvio, desde el inicio de todo este conflicto político, él se ganó el desafecto de sus aliados y de su oposición, como era lógico. Así que a mí no me sorprende. Y sí, la inseguridad sí es responsabilidad del expresidente Guillermo Lazo. No es el único responsable, pero hubo muchas cosas que no hizo bien y algunas otras que no, simplemente no hizo. Yo recuerdo los estados de emergencia, los decretos de estado de emergencia que dictó Guillermo Lazo, que fueron numerosos. Yo tengo 43 años, pero en mis 43 años, en otros regímenes, yo sí recuerdo el estado de emergencia con la presencia militar en las calles, los toques de queda se respetaban y había, digamos, que se sentían los estados de emergencia. Pero es que este argumento, los grimenes, es para justificar de alguna forma la solicitud de juicio político contra la fiscal. Y es donde viene mi inquietud. Actores para esta crisis de inseguridad hay otros, quizás con más agravantes, ¿no? Ahí sí, ahí sí, no lo entiendo. Yo, la fiscal general, yo desde la perspectiva profesional, pues litigo siempre con la fiscalía. Yo soy abogado defensor. Pero eso no me permite a mí desconocer lo que es real. La fiscal general, con sus virtudes y defectos, ha trabajado para luchar contra la corrupción. Lo habrá hecho bien, lo habrá hecho mal, lo habrá hecho con dedicatoria. Eso es otra historia. Pero yo no recuerdo otra fiscal que haya trabajado como ella. Eso es un hecho indiscutible. Ahora, me parece injusto, sí, que ella, detrás de un montón de otros actores políticos que sí merecen estar, como usted lo refiere, enjuiciados políticamente, sea la primera en la fila para recibir este ataque político. Y eso, efectivamente, y en eso coincido con lo que ella ha manifestado, se trata de un ataque de naturaleza político. Pero es un juicio político, al final del día. Sí, así es. Entonces, nunca dejará de serlo. ¿Cómo podría ser la Fiscalía General del Estado responsable de la crisis de inseguridad? Probablemente quieran alegar que no se persigue, efectivamente, la delincuencia organizada. Recordemos que en el gobierno de Guillermo Lazo, cuando se entendía que había una articulación entre el Ejecutivo y la Fiscalía General, se habló de, a través de decreto ejecutivo, tratar a la delincuencia organizada como terroristas. Y, efectivamente, quien debe tipificar el delito es la Fiscalía, no el presidente. Y eso no se ha hecho. Pero no sé por dónde van. La verdad es que no hablan claro. Nuestros políticos son deficientes. Creo que está claro porque entre las primeras acciones en la Asamblea Nacional de esta bancada de RC5 ha estado el tema del Contralor General del Estado, que quieren impedir a toda costa su posesión mañana. Está el tema del pedido de juicio político a la fiscal. Y hay una amenaza también de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, está articulado el tema, creo que está clarísimo. La pugna de poder es en su máxima expresión. Y, a ver, si no mal recuerdo, en este tema del juicio al presidente de la República por el tema de la inseguridad y todo el tema, ¿en esa época también estuvo Patricio Carrillo como Comandante General de la Policía o me equivoco, Mauricio? Estuvo, no, como Comandante de la Policía. Perdón, este, como Ministro del Interior. Como Ministro del Interior. Entonces, ¿entraría también en ese paquete o no? Pese a que, bueno, fue asambleísta electo, pero no ha sido posesionado, no puede ser posesionado. Pero es que el tema de eso de la inseguridad, el argumento es para tratar de defender... No, 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 para la fiscal, para tratar de defender la posición del llamado a juicio de la fiscal. O sea, es el argumento, uno de los argumentos de la... No nos olvidemos cómo inició el juicio político contra Guillermo Lazo, que le hablaban de traición a la patria, una causal ridícula, impresentable. Luego lo corrigieron, lo corrigieron mal, ni siquiera el nombre, ni siquiera no habían puesto bien ni el nombre en la petición. Entonces, estamos hablando de los mismos actores políticos de la Asamblea Nacional, con sus honrosas excepciones. Yo conozco asambleístas que son de una calidad, de una muy buena calidad profesional y preparación, pero la mayoría no lo son. Esa es la verdad. La mayoría no lo son y lo demuestran con sus actos. El problema es que estas primeras actuaciones, lamentablemente, abren la incertidumbre de los ecuatorianos de si vamos a tener un ejercicio de la legislatura similar al que provocó la muerte cruzada. Ojalá que no. Ojalá que no. Por lo menos ya otras voces de otras bancadas han ratificado su posición con relación al pretendido juicio político contra la fiscal. Han dicho que no. Entonces, vamos a ver. ¿Pero te sorprende habiendo asambleístas que estuvieron en la Asamblea pasada apoyando lo mismo que se está haciendo ahora? Bueno, la verdad que a mí sí me queda bastante la duda. Gracias, Carlos Luis, por habernos acompañado aquí en el diálogo de la tarde. Vamos a seguirlo molestando porque este tema lo tenemos que seguir analizando. Por lo visto va a haber bastante de qué hablar. Así es. 18.3, hay recomendaciones que abrir el espacio a las menciones publicitarias para darles buenas noticias para las mujeres. En el Nuevo Ecuador, las chicas tienen la puerta abierta a la educación. Se van a entregar 25.000 becas, escuchen bien, 25.000 becas para que las mujeres estudien en universidades privadas del país. Esto cubrirá desde el bachillerato hasta carreras técnicas. ¿Quieres ser parte de esto? Te lo pregunto. Me imagino que sí. Bueno, pronto se abrirá el registro en este Nuevo Ecuador.